El bobo Porque la boba lo quiere Cuando la boba se baña El bobo escurre en los mocos Cuando la boba se baña El bobo escurre en los mocos Cuando el bobito la mira La bobita se estimula Cuando el bobito la mira La bobita se estimula Ya está contenta la boba Sorbiendo mocos de bobo Ya está contenta la boba Sorbiendo mocos de bobo Cuando la boba se ensola Se comporta muy ingrata Cuando la boba se ensola Se comporta muy ingrata Pero él alarga el bocao Y la reidrata con babas Pero él alarga el bocao Y la reidrata con babas Lo que los bobos requieren No justifica un trapiche Lo que los bobos requieren No justifica un trapiche Cuando se chupan las tetas Producen mucho melado Cuando se chupan las tetas Producen mucho melado No justifica un trapiche Lo que los bobos requieren Lo que los bobos requieren Los bobos requieren Los bobos requieren Lo que los bobos requieren Lo que los bobos requieren Gracias.